¡Suscríbete al canal! En Siria se espera para hoy el cese al fuego y hostilidades por 48 horas, acordado entre Estados Unidos y Rusia. El gobierno del presidente Bashar al-Assad indicó que apoya el acuerdo que permitirá el alivio humanitario para miles de sirios que afrontan la guerra desde hace 5 años. En Arabia Saudita, cerca de 2 millones de musulmanes participaron en el lanzamiento simbólico de piedras en contra de una pared sagrada. Esto es considerado un ritual en el que fieles la pidan a Satán. Durante su peregrinación a la Meca, los asistentes acudirán al monte Arafat, donde permanecerán orando hasta el amanecer. Y en Florida, un incendio intencionado se registró durante la madrugada de hoy en la mezquita de Fort Pierce, templo al que acudía el autor de la matanza del Bar Pulse, Omar Matín. Las autoridades policiales no quisieron especular si el incendio tenía relación con los aniversarios del 11 de septiembre.